A gozar salsa con Zaperoco Ahora si vamos a gozar todo el mundo, Zaperoco Ok Pero yo sé que me van a buscar, que me van a condenar Cuando me vean con el día Pero antes que me busquen Quiero decir que ella levantó a un hombre vencido Antes que a mí me contene Declaro que por ella descubrí que aún yo vivo ¡Ecoajé! Pero yo sé que me van a juzgar, que me van a condenar Cuando me vean con el día ¿Qué te pasa a ti? Oye, pero dime qué es lo que te pasa ahora Si conmigo no quieres seguir ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Oye, si yo te amaba muchísimo y también te hacía feliz ¿Qué te pasa a ti? 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 Oye, para que baile y vacile en mi rumba Vente pa' aquí, Evelyn Vente pa' aquí, Evelyn Vente pa' aquí Ahora sí yo te canto la rumba buena Y conmigo si quieres seguir Así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si no, 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 no conmigo no fuiste feliz Contigo yo no sigo así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Mejor yo vengo y me tomo un par de chelitas En el pérsico que se goza así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Oye, porque la salsa de Imahel Rivera Si se disfruta, oye, mi compañera Vente pa' aquí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Que lo vacile todo el mundo En donde tú quieras ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Oye, pero que ven y baila conmigo la rumba Pásate por aquí, Marili ¿Qué te pasa a ti? 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 ¡Saperoco! Este es mi callao, no hay nada que hacer Lleno de sabrosura, lleno de barrio De gente sabrosa que se pone a disfrutar la salsa Esta música que nos apasiona a todos nosotros